Saniamente las playas de Caleta, Córdoba, buscan retirar los barcos abandonados en ese sector que por otra parte es un atractivo turístico en nuestra ciudad. Estamos en una pelea con el desguace de los barcos acá. Queremos sacar todo lo que está roto, sacarlo. Todo lo que está podrido, sacarlo. Necesitamos espacio a tener la playa sana, limpia. Estamos trabajando con medio ambiente, con asesoría letrada, con el juzgado de falta. Ya no sabemos por dónde meternos para lograr eso. Prefectura, lograr sacarlo. Queremos limpiar la playa, queremos tener un lugar limpio. Nosotros vivimos acá y necesitamos tener ese espacio limpio. Sobre estos restos náufragos, no son barcos, son restos náufragos, así es como lo denomina Prefectura. Hemos estado averiguando quiénes son los propietarios y recientemente hemos mandado una nota a Prefectura solicitando que intime a los propietarios a retirarlos. Caso contrario, que a través de una orden judicial o bien porque una autorización de los propietarios, municipio puede realizar las gestiones necesarias para retirarlos. Estos restos náufragos, en la medida que va pasando el tiempo, se van despedazando y estos pedazos por la corriente terminan en la playa, con el riesgo que puede correr la población cuando justamente utiliza estas playas. El año pasado, charlando justamente con los guardavidas, ellos nos comentaban que disfrutan muchísimo la playa de Caleta, Córdoba. Les parece que el paisaje es increíble. Pero tienen mucho temor por los restos que hay bajo el agua, que no se ven justamente, que provienen de esto. Así que, bueno, estamos trabajando muchísimo sobre ese tema para poder de una vez por todas quitarlo. Después que se haga, si el dueño lo retira o no, tenemos que hacer cargo, bueno, veremos. Pero se está haciendo una gestión muy importante desde la parte municipal. Bueno, también importante, porque decías, para poder habilitarlas como playas justamente seguras, ¿no?, en el marco también de lo que hace al medio ambiente. Exactamente. Sobre Caleta, Córdoba, hace ya mucho tiempo, no solamente con el tema de los barcos, sino también con el tema del pluvial, con el tema de los pasivos ambientales, venimos trabajando y tratando de mejorar justamente la calidad de todo este entorno maravilloso que tiene Caleta, Córdoba. Entonces, bueno, nada, es seguir trabajando para que la gente pueda sentirse segura en unas playas tan hermosas como esta.